El notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales desde 2006. Este es uno de los datos más relevantes hechos públicos hoy en el Foro Internacional Delitos Económicos, la colaboración del notariado en su prevención y persecución, cuyo objetivo es fijar las bases de un marco normativo común que armonice la cooperación de los 300.000 notariados de 88 países del mundo en la lucha contra los delitos económicos. Así lo explican el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sánchez, y el presidente de la Unión Internacional del Notariado, José Marqueño. Este foro trata de reunir a las principales autoridades especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, con tecnologías cada vez más depuradas, y esperamos que de esta manera obtengamos resultados para intensificar nuestra lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Tiene una importancia enorme en tanto en cuanto para esta legislatura. La prioridad fundamental del notariado mundial es la colaboración del notariado con los organismos públicos y los poderes públicos para la lucha contra el blanqueo de capitales. Durante el foro, diversos expertos han debatido sobre cómo intensificar la colaboración y los sistemas de detección contra la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales o el fraude fiscal. El director del órgano centralizado de prevención, Pedro Galindo, ensalza el modelo español como referencia. Ese faro que ha sido notariado español es exportable y se ha exportado a otros países, en concreto a Latinoamérica y ahora también a otros países de la Unión Europea. La globalización y las nuevas tecnologías permiten realizar operaciones al margen de la ley difíciles de rastrear. Por ello, la colaboración internacional, el análisis del Big Data y la homogeneización de mecanismos adquieren un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado.